Antonio Orlando, por favor, cuéntanos cómo la lectura puede impulsar nuestros roles de liderazgo. Yo creo que un líder tiene que ser un lector, porque es imposible concebir en el mundo contemporáneo un líder en cualquier ámbito del conocimiento, de la vida social, sin acceso a la información. Y la información se obtiene básicamente a través de la lectura. De la lectura de libros, de periódicos, impresos, digitales, ese acceso a la información lo podemos lograr siendo lectores. Ampliar nuestro conocimiento del mundo, de la realidad, de la información que tenemos. Eso es lo que nos permite poder actuar sobre los demás, ejercer el liderazgo y de alguna manera influir en la evolución de la sociedad y en la toma de decisiones importantes colectivamente.